¿Qué les parece si hoy tenemos un disco, una premisa para ustedes? Algo que te regalara mi compadito DJ Yuba, sonido Samurai. Tumbia, 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 tranchiapositos, el minigüeepa. Tumbia, 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 tumbia Siempre como hermanos, vamos a golpear Con la mano arriba, vamos a gritar ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven Vamos a bailar, y ahora, ponemos a sabor Como para los locos, siempre te apoyamos, de puro corazón Vienen pa' el chabón, en la misa, amor Nos vamos a blanquís, nos vamos a blanquís Amor, 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 en la chica y chao, en la chica y chao ¡Ahora! Y todos los sentimos que dijeros La gira guay pa' el loca, la gira guay pa' el loca El pool, el panique, el doce, el party, el francacones El perro, el deski, llego a huevo Oscuro, el channel, vayan pa' las perras El baquete, el chevy, la vamos a blanquís La uva, toda la panora Y aquí en la camilla, esa huevita, el manito barrio pobre Puro delicias, puro delicias Y ahora, toda la panora delicia esta noche ¡Vamos a vengar! ¡Ven, ven, 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 ven ¡Ven, ven, 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 ven Vamos a gozar, siempre con hermanos Vamos a golpear, con la mano arriba Vamos a gritar, ven, ven, ven Dímelo bonito, dímelo con paga Corritos 9, 1, corritos 9, 6, corritos 9, 6 Poco puro loco, todos los chacos Esconocidos, hacemos el bar Puro chacera, ya fuera, esta noche Pachitos los motivos, ya que no tiene cocuridad El barrio, un barrio para el chique cha Barrio, barrio para el alma, esta noche Pichema con bituria ¿Ven el chique cha? ¿Ven el chique cha? Con la mano arriba, si eres mini, juega Con la mano arriba, si eres mini, juega Y ahora, todos los travesos Travesos Y ahora, mi chaval de tu ría Y toda copa, toda la ría del sabor Como, 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 como se motiva Tra, 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 tra Travesos Y ahora, mira una semilla La cena de oro, una mirada hacia el amor En el esquina nace la mejor organización Un disco de la misión Todas las travesas, pura la banda Chicas de mancha, chica de mancha Que todo mundo ve Chicas de mancha Chicos, suerte con el Dios, el Sala Charmín, Vidurria, Zampo La tenia, pura chica Chicas de mancha, chicas de mancha Y ahora, mi chaval de tu papá Y ahora, mi chaval de tu ría Con la mano arriba, si eres mini guapa Con la mano arriba, si eres mini guapa ¡Fuera! De mi cabeza no corra Y me arriesgo a traerte Fuego, 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 fuego Tengo puro, loco Por si no te lo ponen Lo dice, el ducha, el grasa y el perú El trato, caminones, el chavo, el rey González Y bueno, mi chaval de tu río El chulo, el marco, su cocido Con la mano arriba, si eres mini guapa ¡Fuera! Dice mi chaval de tu río Delicaba la nudo Campeón, lagarto, famoso capa el peor ¡Fuera! ¡Hola! ¡Siempre con mi! ¡Garrito de la P1! ¡Garrito de la P1! ¡Famoso Pikachu! ¡Famoso Zayachín! ¡Cebollas! ¡Me enacate! ¡Famoso Chuponcito! ¡El Rappis! ¡Mis lujoso! ¡Michamato Kine! ¡Bepito Jito! ¡El Junior! ¡Baya para el palo! ¡El Chucky! ¡Famoso Padescina! ¡El C! ¡Sistoso y de Nubu! ¡Ven a Chuckycha! ¡Ven a Chuckycha! ¡Apada! ¡Viva Parichamerlo! ¿Y – Marimu? ¡Fu! ¡Garrito de 91 esta noche! ¡ολa! ¡Dum though! ¡Famoso! ¡Suscríbete al canal!